Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al primer café de la región de este jueves, 11 de abril. Este periódico les ofrece toda la actualidad del escándalo de los audios del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jacome. Hoy les publicamos en exclusivo un nuevo audio que salpica un regidor cada vez más acorralado. Ya se han abierto procesos en los tribunales por este material, en el que el alcalde habla presuntamente de mordidas y una caja B. Y ayer ofrecía una rueda de prensa que duró casi hora y media y nosotros también se lo contamos. De hecho, se lo contamos todo. Pueden leerlo en el periódico y escuchar los audios en nuestra página web. La vida sigue y nosotros continuamos escurtando la actualidad diaria de la provincia. Las tías de un obre ensano lo acusan de vaciar la cuenta de su abuela, que sufría demencia. Nos lo cuenta Monchi Sánchez. Hasta seis años de cárcel, multa y una indemnización de 100.000 euros piden para Cristian dos de sus tías. Lo acusan, la fiscalía no aprecia delito, de vaciar una de las cuentas de su abuela, la madre de las denunciantes, que actualmente padece demencia. El inculpado negó ayer en el juicio, en la audiencia de Urense, que hubiera saqueado a la anciana, con quien vivía desde que solo tenía nueve meses de edad. Hasta que sus tías, según dijo ayer, lo desahuciaron. Según explicó, la abuela le daba el dinero que necesitaba y hasta financiaba los gastos de la adicción a las drogas que padecía. La campaña electoral empieza esta medianoche. Les ofrecemos el despliegue con el que la provincia afronta los comicios. Se constituirán 539 mesas electorales en más de 400 colegios. 255.000 electores están llamados a depositar su papeleta en ellos. Son alrededor de 7.000 menos que en las últimas elecciones municipales. Eso sí, este año votarán por primera vez más de 8.000 eurenseanos. La subdelegación del gobierno, por otra parte, avanzó que movilizará a más de 1.100 agentes para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Cambiando de tema, en área metropolitana, la Confederación Hidrográfica multó al Consello de Esgos por un vertido en verano. Nos lo explica Xiana Cid. Así es, la Confederación Hidrográfica Miño Sil interpuso una multa al Consello de Esgos tras detectar un vertido ilegal en la estación depuradora de aguas residuales. La sanción, valorada en poco más de 200 euros, resulta insuficiente a ojos de las asociaciones ecologistas, que reclaman acciones reales por parte de las administraciones. Hay más temas. Los vecinos de Peliquín entregaron en el Congreso casi 3.000 firmas junto al Benegá. Demandan a Div que soterre el actual paso a nivel. Por otro lado, cambiando de tema, Galiciencia comenzó ayer en la Tecnópolis y el Correlingua inundó las calles de la ciudad. En provincia se aprobó el plan de regadío de Alimia, que costará 2.600 euros por hectárea a los propietarios. Y en deportes hablamos con la baloncestista urensana Raquel Carrera. No solo se ha atlado con el título de liga con su equipo, el Valencia, sino que también ha logrado hacerse con el MVP de la final. Nada más. Ya saben que pueden informarse sobre todo esto y mucho más en el periódico de hoy en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí siempre. Un saludo. Tenga un feliz jueves.